¿Qué tipo de procesos para la prestación de servicio al ciudadano posee su institución? Iniciamos con los procesos adjetivos. Son aquellos que facilitan el desarrollo de las actividades que integran los procesos sustantivos. Procesos gobernantes son aquellos que proporcionan directrices políticas y planes estratégicos para el funcionamiento de la institución. Finalmente, los procesos sustantivos son aquellos destinados a llevar a cabo las actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión, objetivos estratégicos y política de la institución. ¿Cuál es la ecuación del éxito? Es la integración de los procesos adjetivos, gobernantes y sustantivos en la cadena de valor institucional. Más actitud con aptitud del talento humano, más el clima laboral y una cultura organizacional orientada hacia la mejora continua, generando procesos que ofrezcan servicios con altos estándares nacionales e internacionales. El futuro es hoy y está en tus manos, pues usted es el generador de actividades claves para la prestación del servicio oportuno y de calidad.